Hola, mi nombre es Juan Guillermo Villarreal, pianista, compositor y arreglista, docente encargado del énfasis en composición de la Universidad Central en Bogotá. Los estoy invitando cordialmente para el próximo lunes 4 de mayo a las 2 de la tarde para que nos conectemos y hablemos sobre el énfasis en composición de la Universidad Central para que además podamos responder y resolver todas las dudas que tengan sobre nuestro énfasis y que hablemos un poco sobre la proyección de nuestros estudiantes y egresados. Los espero.